La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña informa que todos los comunicados, documentos, procedimientos e información audiovisual generado por este proceso educativo mediado por las TIC serán alojados en la pestaña Comunicaciones UFPSO COVID-19, ubicado en la interfaz principal de nuestra página web www.ufpso.edu.co. Invitamos a consultar las directrices institucionales. Invitamos a consultar las directrices institucionales.